muy buenas tardes a todos muchísimas gracias por acompañarnos en este día tan especial hoy quiero agradeceros a todos los participantes a toda la familia que nos está hoy acompañando para este día de celebración de encuentro de convivencia esperamos que este diálogo que llevemos hoy en este webinar que vamos a celebrar y a enviar este mensaje guadalupano de esperanza les habla maría campos de la editorial progreso una editorial marista perteneciente a grupo del vives en el webinar de hoy como editorial católica que somos hemos querido tener a unos invitados especiales para estar en familia entrar en un diálogo donde la virgen guadalupe va a estar con nosotros guiándonos y acompañándonos vamos a tener a unos invitados muy especiales y con los que creo que que vamos a generar ese mensaje de esperanza que hoy día ante esta pandemia que estamos viviendo lo necesitamos por eso hemos querido que nuestros aliados nuestra familia con quien nos unimos fraternalmente con quien tenemos muchos valores una espiritualidad mariana estén con nosotros aquí para debatir y para que todos nos vayamos con con estas ganas de seguir luchando ante a veces estos traspies que nos pone la vida y estos inconvenientes pero creo que vamos a salir reforzados y con muchas ganas de seguir avanzando y debiendo es esa luz entonces editorial progreso de grupo del vives caracterizada por hacer siempre proyectos educativos de la mano de muchas congregaciones hermanas siempre intentando reforzar esa formación integral en la fe de distintas áreas queremos hoy invitarles a todos ustedes a que participemos a que nos llevemos ese mensaje positivo y a que nos vayamos también con un aprendizaje así que sin más dilación de nuevo quiero agradecerles a todas las personas que están ahí detrás y a todas las personas que han dado y han hecho posible que hoy podamos estar aquí reunidos mi agradecimiento por parte de toda la editorial entonces me encantaría poder ir presentando a estos grandes aliados que nos van a ayudar hoy a hacer de este webinar un gran encuentro tenemos con nosotros a la madre elba guadalupe ruiz bueno que es la superiora general de las hijas de maría inmaculada de guadalupe desde 2014 tiene mucha experiencia en todo lo que tiene que ver con teología pastoral de la salud siempre al servicio de la misión enfermera profesora casa de hogar para ancianos ha llevado mucha parte de coordinación de grupos de adolescentes y jóvenes promotora vocacional llevado a la dirección y administración del comité de bioética en el hospital de especialidades consejera coordinadora del ministerio de salud madre elba guadalupe bienvenida muchísimas gracias por estar aquí con nosotros muchas gracias manía buenas tardes a todos gracias por su presencia gracias al editorial también por esta oportunidad para compartir este mensaje de esperanza y de amor de parte de la santísima virgen de guadalupe mucho gusto y gracias por la confianza de invitarnos a este panel muchas gracias madre elba guadalupe además junto con la madre elba guadalupe vamos a tener con nosotros a gerardo valles flores presidente del centro de estudios guadalupanos de la upaep casado padre de familia y abuelo además tiene una maestría en pedagogía de la upaep de 2003 a 2006 cuenta con varios diplomados en pastoral universitaria en estudios de familia en historia cultural de méxico adicional director de pastoral de la universitaria de la upaep y una maestría en pedagogía tenemos aquí a un gran colaborador y le damos la bienvenida y le agradecemos también toda su participación muchas gracias realmente es un placer y un gusto estar con ustedes y poder compartir compartir algo de conocimiento de nuestra ciudad de guadalupe muchas gracias gracias gerardo y por último tenemos con nosotros al padre jorge flores sacerdote misionero verbum de originario del perú estudió contador público en su país pero desde 1977 inició toda su labor y vida misionera estudió teología en méxico y en madrid además ha tenido estancia en distintos lugares como méxico españa y venezuela es un especialista en pastoral vocacional y formador y desde 2019 fue responsable eclesial de la familia misionera verbum de y en méxico así que padre jorge un placer que esté con nosotros aquí y bienvenido a este encuentro muchas gracias muchas gracias maría por la invitación con mucho gusto hoy quisiera compartir con este regalo de esta fiesta que vamos a celebrar poco que ya iniciamos hoy con la fiesta de san juan diego entonces mucho gusto con mucho gusto voy a compartir con ustedes con todos los que están presentes en este webinar pues muchísimas gracias a los tres y además muchísimas gracias a la congregación de hijas de maría inmaculada de guadalupe que hoy nos han dado un regalo a unos compañeros de la editorial invitándonos a esa misa por la celebración de juan diego creo que estamos creando una gran familia creo que es el momento de que todos estemos unidos y para mí hoy ha sido de verdad me llevado un gran regalo por poder compartir esta esta celebración y como bien dice el padre jorge estamos ya empezando las celebraciones y por eso queríamos hacer este webinar para que celebremos para que nos llevemos este mensaje de esperanza y como decía marcelino champañán todo jesús toda jesús por maría así que bienvenidos a este webinar bienvenidos a esta celebración y nos vamos a dejar girar por pues nuestra virgen santísima de guadalupe muchísimas gracias a todos y bienvenidos a este gran encuentro muy bien pues agradeciendo mucho a maría y a cada uno de los que estamos hoy aquí quisiera primero iniciar agradeciendo profundamente vamos a tener este momento también poder agradecer a las personas que se unen desde perú desde argentina colombia bolivia tenemos desde chile españa guatemala costa rica brasil ecuador san salvador honduras estados unidos venezuela e incluso hay personas conectadas de filipinas que es verdad que aunque no sé en este momento pues no vamos a poder hacer un webinar en inglés pero bueno por lo menos con las imágenes por lo que estamos haciendo pues les agradecemos mucho y agradecer en este momento especialmente que el papa francisco ha dicho que cualquier persona que celebre en su casa va a tener indulgencia plenaria esto nos alegra mucho porque lo primero que podemos descubrir es que el regalo de poder experimentar a nuestra madre de guadalupe que aunque es verdad que nosotros por ejemplo lo que decía maría no hoy tuvimos la oportunidad de estar en la basílica de poner en sus manos junto con nuestras hermanas que están aquí con la madre elba este momento pero saber que no tenemos que ir que es ella la que quiere llegar y que es nuestra madre la que quiere entrar a nuestros hogares y a ti que estás a lo mejor ahorita ahí en tu casa que quizá en un momento de enfermedad o en un momento muy difícil en estas circunstancias en las que nos encontramos es ella es ella es ella la que quiere entrar y es también pues hoy verdad una fecha tan importante precisamente que hoy se cumplen 489 años de la primera aparición y precisamente hoy a quien celebramos en esta fiesta tan preciosa es a san juan diego entonces me gustaría puedes iniciar ahora que aprovechando la presencia verdad de gerardo un amigo pues de verdad muy cercano gerardo estado bastante cercano a nosotros que estamos también en puebla a gerardo le conocimos hace varios años en la pastora universitaria de la opaer y con todo el trabajo que él está haciendo incluso también el que gerardo nos pueda compartir pues desde todo el centro estudios guadalupanos esta experiencia de poder descubrir cómo es que maría se va manifestando aún en la historia en los acontecimientos y como en esto que estamos viendo ahora pues las similitudes que podemos encontrar con la primera vez que maría se aparece en el tepeyac entonces bueno pues gerardo pues adelante si nos puedes compartir desde la riqueza desde la experiencia y también desde pues tu corazón mariano que profundamente este hombre es profundamente mariano con su esposa sus hijos y nietos pues adelante gerardo te escuchamos que nos comparta bien muchas gracias pues precisamente vamos a hablar de nuestra señora de guadalupe y vamos vamos a hablar de ella como pues nuestro motivo de esperanza en este momento en medio en medio de la pandemia vamos a ver cómo es que ella ha actuado a través del tiempo y vamos a hacer un poco de historia esto es una representación es una pintura de lo que se supone que fue la gran tenochtitlán del lado izquierdo tenemos una calzada que comunicaba a la tierra con el islote de tenochtitlán y que comunica la tierra por el lado norte en un lugar que se llama tepeyac precisamente es la calzada del tepeyac bien pero como estaba la situación en esa época antes de la llegada de los españoles vamos a ver no era una situación tan agradable tan bonita dado que los mexicas habían hecho un pequeño imperio basado en la guerra en el sometimiento a los demás pueblos solamente con algunos de ellos no habían podido pero lo que hacían era estar constantemente en guerra no sé si esto nos diga algo pero la guerra a nadie a nadie le conviene nos ha dicho el papa nos han dicho los papas la guerra implica muerte implica destrucción implica todo lo malo que puede haber para el ser humano esa es la situación antes de la llegada de los españoles con la llegada de los españoles no hubo un gran cambio que digamos vamos a ver decíamos había guerras había destrucción los vestigios que tenemos esta época por ejemplo en el lado en su lado derecho de la pantalla tenemos lo que se conoce como un zompante eran tantos los sacrificados que los cráneos eran acomodados ya sea en los muros o eran acomodados en estructuras de madera de barras para que copiaran más y eran miles miles todavía el año antepasado se han descubierto más de estos de estas estructuras de los zompantes ahora bien la situación les decía no era nada nada agradable bollante cuando llegan los españoles pues no cambia mucho tampoco la situación tenemos que en 1521 cae la gran tenucitlán como quedan estos hombres después de la caída de estos estos naturales después de la caída de la gran tenucitlán un gran escritor que es miguel león portilla que murió el año pasado escribe un libro que se llama la visión de los vencidos donde describe muy bien cómo quedan los sobrevivientes quedan deprimidos quedan derrotados quedan desechos quedan con su dignidad por los suelos así que en estas circunstancias junto con esos factores pues no era fácil que ellos aceptarán una nueva religión estaban realmente bueno además por su cosmovisión estaban esperando el fin de un ciclo de la creación donde todos debían morir no estaban esperando la muerte en estas circunstancias he dicho será era difícil que aceptarán una nueva religión además estaban a expensas de la naturaleza prácticamente realmente retraso cultural científico podríamos decirlo era grande no conocían la rueda no conocían el hierro en fin la situación realmente estaba pues un poco además de atrasada y dependiendo de las circunstancias después de 1521 en la cortez le pide al rey que mande misioneros porque hay muchas almas que convertir dice hernán cortez al emperador y el emperador eh ordena que se seleccionen a doce de los mejores misioneros doce pero antes de estos doce llegan tres tres franciscanos también que intentan empezar a evangelizar digo intentan porque dos de ellos fray juan de tecto y fray juan de ahora se unen a las tropas de cortez para atenderlos espiritualmente pero en sus expediciones de el ejército de cortez ellos mueren muy pronto hay uno de ellos el otro que es de pedro de gante que estamos viendo aquí su su imagen es el que destaca tal vez él con cierta habilidad descubre que este es poco que se distingue por ser menos guerrero y más inclinado hacia los al conocimiento y se establece en tres poco establece ahí una escuela para indios pero con unos resultados muy pobres si ustedes ven el catecismo que él utiliza para enseñar a los niños el catecismo pues era sumamente rudimentario hecho con dibujitos porque él no sabía todavía el agua con todas esas circunstancias pues empiezan a tratar de evangelizar en 1224 llegan 12 franciscanos los 12 que un autor les dice los 12 en las 12 antorchas y en 1526 llegan 12 dominicos les digo nada más de estos 12 dominicos en un año mueren cinco y en ese mismo año cuatro se regresan a europa no era nada fácil la circunstancia bien cuáles son las dificultades que tienen estos evangelizadores primero la desproporción numérica más o menos son 20 de sacerdotes o frailes dos frailes de dos cerros que venían con cortés tres que llegan y que ya hemos mencionado 12 franciscanos que llegan después y de los 12 dominicos que quedan nada más tres más o menos son 20 pero para con para evangelizar a 10 millones de almas les tocaba muchísimo les tocaba bueno y estos 10 millones es un es un estimado porque los historiadores y los arqueólogos no se ponen de acuerdo algunos hablan de alrededor de 5 millones de los habitantes que había aquí y otros hablan de que habían más de 20 millones bueno por eso he puesto un promedio de 10 millones 10 millones entre 20 pues les tocarían de aquí ni en dos mil pero no solamente eso sino que ya ya hemos dicho los dominicos se enfrentan con un problema de medio ambiente que les hace morir a cinco de inmediato bueno el primer año la alimentación la altitud la el clima las distancias ellos viajaban a pie no era nada fácil para ellos entonces ese otro limitante la otra limitante las lenguas se encuentran aquí 130 lenguas diferentes como decimos la tenían en chino bueno no lo tenía en chino la tenían en agua de notomí en totonaco en zapoteco en fin 130 lenguas diferentes no era nada fácil empezar una labor de evangelización donde se tenía que comunicar y convencer para que aceptaran la religión cristiana la otra la religión antigua no era tampoco fácil decirles saben que no es el verdadero cuando esto lo hace hernán cortés en frente de moctezuma le llama la atención el padre que va junto con cortés el padre olmedo le llama la atención y así no se hacen las cosas tenemos que empezar poco a poco con y convencerlos bien y por último por si fuera poco el mal testimonio de los de los españoles el primer presidente de la real la audiencia hace de las suyas empieza a esclavizar llega junto con él el primer obispo y además defensor de indios fracuante sumárraga fracuante sumárraga le reprende le llama la atención pero nuño de guzmán intenta matar sumárraga con esto en el fracuante sumárraga le escribe una carta al rey acusando a los a las autoridades españolas y además le dice casi no se han convertido los indios dice casi textualmente en una carta que le manda al rey en 1529 si dios no interviene con remedio de su mano esta tierra está a punto de perderse dice dice sumárraga que quiere decir esto yo ya no puedo también motolinía en otro escrito dice esto no es posible son muy pocos los indios que se han convertido regresemos a europa dice de motolinía y sumárraga también dice esto no se puede si dios no interviene esto esta tierra está que se pierde y pues dios interviene esta carta se escribe en 1529 y en 1531 tenemos que se da el gran acontecimiento el gran acontecimiento guadalupano tenemos que en el gran acontecimiento bueno ya saben ustedes un día como hoy hace 490 años un 9 de diciembre va en uno de estos nativos ya converso a la doctrina atlatelolco pasa para atravesar el lago tiene que utilizar una calzada que es la calzada de tepeyac la mostrábamos en un principio y al atravesar el lago más bien para atravesar el lago pasaba junto a un cerro el cerro de tepeyac descubre algo bellísimo que en primer lugar dice yo soy merecedor de esto escucha cantos bellísimos de un resplandor va a donde está el resplandor en la punta del cerro y cuenta a lo que a quien él llama la señora del cielo y la señora del cielo le habla en su idioma le habla por su nombre además en diminutivo y le dice juanito juandillito el más pequeño de mis hijos o sea yo soy tu nombre tu madre tú eres mi hijo pero no cualquier hijo el más pequeño que entre los mexicanos todavía tenemos la costumbre de decir el más pequeño es el mimado el chiqueado el consentido el que es más cuidado eso somos para la virgen de guadalupe lo entiende plenamente juan digo y después contigo lo transmite a todos sus conciudadanos y así vemos que juan diego recibe ese primer impacto por supuesto él ciertamente no había nacido en tenochtitlán había nacido en un pueblo a un lado ya en el continente que es cuautitlán sin embargo los de cuautitlán habían sido aliados de tenochtitlán de los tenochtitlán y por tanto se sentía también derrotado como lo menciona miguel portilla así derrotado así deprimido se encuentra una señora que habla por su nombre en su idioma en diminutivo que deja ver que lo quiere que deja ver que lo ama por supuesto su dignidad se eleva se eleva y juan diego entonces pues acepta y va aceptando a la señora ya sabemos la historia a grandes rasgos ella le pide que vaya con el obispo él va ese mismo día 9 de diciembre el obispo lo recibe ya tarde y lo oye pero no lo escucha le dice ven otro día regresa juan diego con la señora la señora le dice bueno el juan diego ahí muestra toda su humildad dice manda a un principal señora porque yo soy escalería soy mecapal soy parihuela soy un instrumento para cargar un instrumento para subir yo no soy nada y le dice ya mira yo podría mandar a cualquiera pero es mi intención que seas tú el que vaya así que juan diego va a dormir a su casa a tulpetlac decíamos él es de cuautitlan pero vive ya en otro pueblo junto con su tío tulpetlac va a dormir y al otro día muy temprano se encamina otra vez hacia el centro de la ciudad de méxico hacia el centro de méxico en ese momento y se entrevista con el obispo y el obispo ahora sí le dice mira está bien pero dile a la señora que te dé una señal para así mejor creerte regresa ese día que ya estamos hablando del día 10 de diciembre le dice esto a la señora y la señora dice ven al otro día y te doy la señal juan diego va a su casa a tulpetlac y se encuentra con que su tío está muy enfermo tiene un dilema ético al otro día me quedo a cuidar a mi tío o voy por la señal que me va a dar la señora decide quedarse a cuidar a su tío ese día 11 y el tío agrava y le pide a juan diego que vaya por un sacerdote al día el día 12 de diciembre muy temprano sale es martes 12 de diciembre sale hacia el tratelolco a la ciudad de méxico por un sacerdote pero al acercarse al cerro de tepeyac se acuerda que ahí está la señora y se va a entretener así que le dan la vuelta al cerro pero ella sale a su encuentro esto es algo muy 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 bello muy bello claro un ejemplo de lo que hacemos muchos de nosotros así es así es este cuando nos hacemos decimos en méxico guajes conocemos tontos a veces tenemos un dicho también que es no no te hagas que la virgen te habla a lo mejor de aquí viene ese dicho este bueno bueno juan diego se encuentra con la señora al principio le cambia la conversación y le dice niña mía cómo estás cuerpecito cómo mereció el día de hoy me dice que es la narración de esas apariciones que estamos viendo aquí hablan de una delicadeza en el trato de una cordialidad de una forma de tratarnos que es un mensaje y es una enseñanza para todos bueno y en ese momento ella dice dónde vas y le dice voy por un sacerdote porque un siervo tuyo está muy enfermo aquí piense ya está juan bernardino muy enfermo aparentemente ya había una epidemia y una primera en una epidemia que se narra en la historia le llamaban coco lisli no se sabe qué enfermedad era en ese tiempo pero entonces ella le dice las palabras que casi todos conocemos no que te preocupa que te ha de menester no estoy yo aquí que soy tu madre no estás bajo mi regazo no estás en el cruce de mis brazos dice ella piense él está muy enfermo y seguramente hay muchos enfermos y ahí empieza la historia de esta de esta intercesión de nuestra señora juan diego por supuesto bueno ella dice tu tío ya está sano él le cree va por la este la señal que son las flores encuentra flores en diciembre se les lleva a la señora y de ahí al obispo y ya conocemos la historia al destender su ayate se aparece la imagen de nuestra señora pero a partir de ahí en todo méxico hay un documento que se llama el nicanotec pana que es aquí se enumeran los milagros y fíjense por supuesto en cuanto aparece la imagen sumárraga cree cae cae de rodillas y le dice bueno hagamos el tema y cuando se va trasladando lo hacen en 14 días el tema cuando se va trasladando la imagen al templo hay un accidente le atraviesan el cuello a un indígena con la una flecha y bueno que hacemos que ante este accidente le llevan a esta persona a la señora y recobra no solamente la vida sino la salud bien pasa el tiempo en 1520 pero 1629 hay una gran inundación con también epidemia dura cinco años esta esta epidemia y en la imagen de la virgen es llevada a la catedral donde diariamente se le da se le hacen honores a la a nuestra señora se dice que es el primer el primer logro que tiene ella porque no había una gran este conversión ya de los de la nueva españa y ahí es aceptada bueno y en qué año sólo para ir entendiendo en 1529 de 1534 es esa inundación y en 1736 hay una gran epidemia que provoca más de 70 mil muertos en la ciudad de méxico nada más igual a nuestra señora es invocada y ahí sí cuando se invoca y las autoridades civiles y eclesiásticas se consagran a ella y la nombran la patrona de la ciudad en primera instancia y ahí termina la epidemia y después es consagrada y nombrada patrona de toda la nación ya ya saben ustedes después después de esto se le da una imagen al papa en ese tiempo 1537 el papa benedicto 14 y es cuando dice la gran esta gran expresión no ha hecho cosa igual con ninguna nación dice 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 conoce no solamente que se apareció aquí sino que nos ha acompañado y bueno ya para para ir terminando qué es lo cual qué es lo que nos queda a nosotros bueno cuando ella dice quiero que se me construye un templo se se toman medidas y se construye un pequeño templo luego otro templo y así el último se construye en mil novecientos setenta y seis se termina y el papa pablo sexto nos da un mensaje donde dice nuestra señora ya tiene su templo material lo que es su templo espiritual ese es es nuestra sociedad una nueva sociedad que después va a ser conocida bueno denominada por por pablo sexto primero después por pablo segundo con la sociedad del amor pero en la civilización del amor es lo que nos toca construir con qué tabiques con cada uno de nosotros que se formen en las virtudes y particularmente en el cristianismo y a mí me llena de emoción cuando veo estas imágenes de personas y sobre todo jóvenes yendo caminando a la basílica y llevo en excursiones en campamentos se toman la foto y no mucho la atención que es nuestra señora tiene que estar aquí nuestra señora llevaban una pequeña imagen de nuestra señora en tela y la extienden para sacarse la foto con ella esa es la sociedad que tenemos que que nos queda como trabajo construir la civilización del amor pues muchas gracias y bueno quisiera también decirles a las personas que nos están viendo y escuchando que que si tienen preguntas las pueden ir anotando en el chat tendremos un momento también para que nos puedan contestar nuestros panelistas y claro sé que es muy interesante incluso lo que nos ha hecho creado bueno ha sido muy rápido pero es para darnos cuenta la trascendencia del momento que vivimos y tan similar a cómo ha sido la historia entonces gracias gerardo ahora quisiera invitar a la madre elba guadalupe madre usted como superiora incluso porque pues el carisma de su comunidad es este amor a nuestra madre pero también desde su fundador plan carta y la bastida lo que ha representado para todo méxico no como pues todo lo que ha supuesto la coronación a la virgen de guadalupe quisiera preguntarle para usted desde desde su trabajo también al frente de una congregación qué implicaciones tiene en la vida consagrada también en la educación por el carisma que ustedes tienen de educadoras como cómo nos podría compartir qué qué importancia tiene este momento y cómo nos da esperanza sí muchas gracias adriana pues con mucho gusto voy a tratar de compartir verdad este mensaje a partir de del hecho guadalupano verdad este mensaje de amor y de esperanza muy bien la escuchamos gracias adriana gracias por la espera perdón bueno pues con mucho gusto compartimos verdad en estos tiempos amenazantes de incertidumbre llenos de una vulnerabilidad de caos por la presencia de la pandemia pues nos hace ver nos hace mucho bien contemplar experimentar nuevamente la presencia maternal de nuestra madre santísima de guadalupe porque ella viene a representar justo todo hacer vida todo lo que desde la sagrada escritura se nos ha dicho verdad todo lo que fue anunciado se ha cumplido especialmente nuestra patria y en primer lugar tenemos la presencia de un dios cercano que la virgen concebida y dará a los un hijo y le pondrá por nombre manuel que significa dios con nosotros hemos empezado ya el tiempo de adviento y precisamente es un tiempo de esperanza un tiempo de es de tener entre nosotros alemanuel al que es el dios nuestro salvador en quien nos confiamos en quien nos vivimos pues precisamente la santísima virgen verdad de guadalupe es aquella virgen que viene a traer al verdadero dios por quien se vive que aparece en nuestra patria justo en momentos muy especiales como lo acabamos de ver cuando el pueblo está en sufrimiento y parte de un sufrimiento especialmente porque ha perdido la identidad la esencia de su religiosidad de su cultura y viene ahí la santísima virgen a ser consuelo pues también tenemos verdad vemos en el evangelio a la santísima virgen que sale con prontitud al encuentro de isabel que es una anciana un matrimonio anciano que se abren a la vida porque experimentan también la misericordia del señor que que se presenta está ahí la santísima virgen que sale presurosa al encuentro la presencia de la santísima virgen de guadalupe en méxico justo eso es ella una madre que sale al encuentro que viene a nuestra búsqueda para consolarnos para alentarnos para fortalecernos en la fe en la esperanza y en el amor contemplamos ahí en esta escena verdad como isabel se llena de gozo queda llena del espíritu santo el bebé en ella también se regocija verde entonces como la presencia de la santísima virgen viene a cambiar una realidad san juan diego allá en la cumbre del tepeyac también a contemplar la belleza de los cantos al escuchar la al escuchar la música la belleza de las flores la misma belleza de la santísima virgen queda estaciado y se siente en el paraíso nosotros ahorita aún en este tiempo de sufrimiento de incertidumbre si miramos a la madre que sale presurosa y presurosa que viene a nuestro encuentro claro que podemos cambiar esa mirada por momentos de paz de serenidad de esperanza de fortaleza y sentirnos como san juan diego verdad protagonistas de un cambio en medio de todo esto está la acción del espíritu santo quedamos llenos del espíritu por la presencia de nuestra madre que nos empuja a salir adelante y pues también podemos contemplar esto verdad justo jesús nos entrega el último regalo que le quedaba algo asombroso la presencia de nuestra madre en un en un ambiente de dolor de incertidumbre de la incomprensión de la cruz verdad donde parecía que aún el padre guardaba silencio ahí está jesús asombrándonos mujer ahí tienes a tu hijo hijo ahí tienes a tu madre hoy en estas realidades en estas circunstancias una vez más escuchamos esa palabra y aquí tenemos a la santísima virgen de guadalupe acompañándonos alentándonos no estamos solos justo la pandemia vino a cambiar verdad muchas realidades a poner retos en la vida familiar laboral económica en el campo de la salud de la educación pero aquí está la madre la madre compasiva verdad que nos dice y nos repite una y otra vez yo soy vuestra piadosa madre cuál es la invitación a contemplar como ella guardar en el corazón estas palabras de jesús y ahí a tu madre y las mismas de ella yo soy tu madre estás en mi regazo corres por mi cuenta bueno después de estas pasajes bíblicos verdad que nos fundamentan también el hecho guadalupano pues nos concentramos nuevamente en este mensaje de amor y de esperanza que esto supone entonces tenemos a maría que es una mujer de sí a la vida yo soy la madre del verdadero dios por quien se vive estamos en un momento pudiéramos decir de muerte y no sólo por la pandemia las ideologías que estamos viviendo verdad los los pisos que traemos el afán de poder de tener cuánta cosa verdad que aparentemente quita de escena al verdadero dios por quien se vive y ahí está la madre recordándonos quién es el camino quién es la verdad quién es la vida él el hijo amado entonces es una mujer también que se abre al amor y al amor de los amores al amor con mayúsculas ciertamente nos viene a pedir un templo ya no lo decían y lo recordamos aquí arduen deseos que se me construya un templo para mostrárselos a él a él que es compasión a él que es misericordia a él que es auxilio en la salvación no me vengo a dar yo vengo a dar a jesús como lo hizo allá con isabel también ella iba al encuentro pero a quien llevaba en las entrañas al verbo al verbo que se encarna que se hace nuestro hermano mayor es una mujer de sí a la esperanza activa en estos tiempos podemos tomar dos actitudes una este culpar quién tiene la culpa el gobierno quién tiene la culpa los científicos porque me enfermo porque no me enfermo no no ahorita la segunda es somos protagonistas de un cambio nos podemos sentir débiles acobardados impotentes como san juan diego manda otro verdad va a otro que investigue otro que resuelva otro no no es del todo preciso que tú vayas tú eres mi embajador muy digno de confianza hagamos nuestras estas palabras maría mujer de sí a la esperanza activa esperemos confiemos pero trabajemos con valer valor y confianza poniendo todo nuestro esfuerzo como san juan diego esta presencia de la santísima virgen pues ciertamente verdad nos trae este mensaje de esperanza y de liberación que nos impulsa y de la invitación es a tener esas palabras en nuestro corazón a de saber que la virgen nos lo dice a nosotros ojalá quede grabado en tu corazón hijo mío el más querido no es nada lo que te espantó no es nada lo que hoy nos espanta lo que nos aflige lo que nos perturba verdad no hay que temer ninguna enfermedad ningún mal si tenemos a la santísima virgen porque nos recuerda no estoy aquí que tengo el honor de ser tu madre no estás bajo mi amparo no soy yo tu alegría no estás en el cruce de mis brazos miren qué hermoso sentirnos ahí en su corazón y entonces podremos sostenernos en la esperanza en el amor que nada nos angustie que nada nos espante qué implicaciones tiene esto nos preguntaba adriana bueno pues vamos a ver y en primer lugar la vida consagrada y lo retomamos también de las mismas palabras de san juan diego cuando la virgen le dice hijito mío a dónde vas a dónde te diriges que dice hoy a tu casita de tratelolco a recibir las cosas de dios de quienes no se enseñan de quienes son imágenes de dios y ahí está la palabra clave la vida consagrada los sacerdotes también somos la imagen de dios debemos dar como maría al verdadero dios por quien se vive y cómo hay que hacerlo pues asumiendo este estilo guadalupano esa manera de ser y de actuar de hablar el lenguaje de la gente de encarnarnos de asumir su cultura de tocar el corazón y fíjense nuestros diferentes carismas en la vida religiosa justo nacieron por realidades muy concretas para tocar el corazón para tocar el sufrimiento tenemos eso verdad en nuestras manos nos hagamos el bien desde aquí y pues son tres cositas tomar conciencia de la identidad salir al encuentro sabernos portadores de vida y de esperanza tomar conciencia de la identidad en primer momento nos llama la atención verdad la santísima virgen se presenta yo soy la madre del verdadero dios yo soy vuestra piadosa madre entonces tienes pues preguntarnos verdad y en ella y en cristo somos amados somos escogidos somos enviados hablo en femenino soy hija soy madre soy consoladora soy asistente soy evangelizadora cada una puede poner aquí lo de su carisma verdad soy quien se conmueve ante el sufrimiento del hermano y actúe en consecuencia pero si se nos olvida quienes somos no vamos a poder hacer el bien no vamos a poder actuar como se necesita si olvidamos quienes somos no vamos a poder salir al encuentro del hermano necesitado y desde lo que somos desde lo que tenemos servirlo con humildad con sencillez con ese gesto con esa palabra oportuna sembrando lo que ya el papa francisco nos invita a ver el fratelli tutti favorecer la fraternidad la paz el bien común la justicia social la dignidad humana verdad entonces pues ese es el reto verdad ser portadores de esperanza de vida sin pretender protagonismos no somos nosotros es a cristo al verdadero dios por quien se vive al que hay que llevar en cada necesidad en cada circunstancia llevando el bien a los hermanos sostenernos en la esperanza activa gozosa ya nuestro padre nos decía las congregantes ustedes son el bien que quise hacer todos los carismas yo creo todos los fundadores lo diría somos el bien verdad que ellos quisieron hacer de parte de cristo de parte de la santísima virgen para sostener en el amor en la esperanza en la construcción de un bien a nuestros hermanos en la educación qué implicación tiene la educación ya el hecho guadalupano es toda una escuela donde se vive en la centralidad de cristo donde se aprende la peta pedagogía del amor donde se acoge al hermano así como es en todas sus condiciones de pobreza de sufrimiento de enfermedad de dolor de necesidad ahorita en estas pandemias verdad pues también un espacio donde se experimente la protección la confianza la libertad la integración total del ser verdad entonces sabernos apóstoles del padre como santa maría de guadalupe ella discípula y misionera nos hace discípulos y misioneros en este mundo que sufre verdad desde esta pedagogía de la ternura de la cercanía de la perseverancia y al papa francisco también nos dice que educar es un acto de amar bueno aprendemos a amar así como la santísima virgen con actitudes concretas de cercanía de amor de misericordia de confianza de audacia evangélica verdad que no hay ahorita una aula presencial pues bueno viene el aula virtual bien por eso además no quedarnos en lo frío de estos medios sino ser precisamente esa presencia cercana ser sembradores de esperanza desde el reconocimiento de las personas a quien tengo enfrente a un hijo de dios y la santísima virgen de guadalupe nos enseña lo que hace como con juan diego para empoderarlo para animarlo a cumplir su misión esto es lo que tenemos que hacer nosotros en el campo de la educación verdad ser que crezca cada uno con su personalidad con los dones con las habilidades con las competencias que les sean posibles para posicionarse en medio de la iglesia y de la sociedad y poder ser testigos también como san juan diego se tomó se sintió tomado en cuenta y después él fue transmisor verdad de este mensaje de amor y de esperanza hacer como santa maría de guadalupe significar y acreditar a nuestros hermanos delante de todos en la familia que tenemos y bueno recordamos aquí para las familias estas palabras hermosas de la santísima virgen yo soy su madre compasiva tuya y de todos los hombres en esta tierra que sean unos de quien me invoque de quien en mí confíe verdad porque yo estoy ahí para remediar sus males sus penas sus dolores entonces que tenemos son sus hijos estamos en uno pues los que vivimos en su casita como ya veíamos no es una casita material es una casita espiritual es parte del proyecto global de de la cem verdad también ahorita para celebrar el aniversario los 500 años de las apariciones y los 2000 años de la redención sentirnos todos en casa valorados tomados en cuenta dignificados en una familia donde no estamos huérfanos donde ella se hace la madre jesús el padre y el hermano en quien podemos enjugar nuestras lágrimas en quienes podemos sentir ese consuelo esa ayuda papá mamá parte de de tu misión es mostrar esa mirada compasiva como la santísima virgen maría que tenemos reconocerla como madre reina construir la casa donde se viva la compasión la defensa la vida de la gracia la vida de la virtud nuestros hijos están expuestos a muchas cosas que la familia se beba la fe se beba el amor se beba una identidad sólida cristiana para sostenernos en la confianza en esperanza en la firme voluntad de ser protagonistas del cambio ya el santo padre nos invita a sembrar con esperanza sabiendo que tenemos a maría que camina con nosotros verdad que lucha con nosotros que muestra esa cercanía como se la mostró a san juan diego y que nos dice no se turbe tu corazón no estoy yo aquí que soy tu madre bueno pues todo este mensaje del hecho guadalupano es un signo de salvación de esperanza todos estos símbolos todas estas palabras estos milagros pues nos traen la presencia de jesús la cercanía del padre amoroso que vela por sus hijos les comparto un este una frase de nuestro padre un pensamiento donde nos dice cristo estampó su divino rostro en el lienzo de la verónica maría en la tilma de san juan diego y eso ya está autentificado eso ya sucedió que tenemos que hacer ahora nosotros maría jesús nos necesitan a nosotros verdad para plasmar su imagen para hacernos presencia llevar esa compasión esa cercanía ese bienestar esa paz esa misericordia especialmente a nuestros hermanos más necesitados hoy haremos posible que el rostro de cristo la imagen de la santísima virgen de guadalupo resplandezca si somos portadores de esperanza constructores de vida nueva pues adelante seamos eso que ya hemos recibido bastante pues hay que dar gratis lo recibiste gratis hay que darlo gracias muchísimas gracias madre elba que además pues la verdad es que yo soy testigo de todo ese trabajo orgullosamente una ex alumna de ustedes entonces orgullosamente puedo decir que todo eso que he visto que también desde la infancia van sembrando en muchos niños en muchos adolescentes pues eso es verdad y que ahí lo vemos reflejado en medio de todo esto que estamos viviendo y en los áreas que usted nos ha comentado creo que este punto que comenta pues ahora también quisiera invitar a las personas porque nos ha hablado mucho de esa parte de fundamentación bíblica entonces me parece muy importante con lo que ha dicho si hubiera personas interesadas en profundizar en ese tema porque a lo mejor no nos da el tiempo y ya le invitaremos a lo mejor para otro pero hay un libro de hecho que se ha publicado por la editorial progreso que es acerca de maría desde los evangelios entonces es un libro que ahorita con lo que nos ha expuesto la madre elba también nos puede servir como una bibliografía para poder entender de hecho este libro bueno ya nos pondrán allá en el chat pero pues se puede solicitar ahí nos pondrán en el chat cuesta 195 pesos el libro pero para que también todo esto que nos ha comentado a la madre elba de ver esa parte desde las escrituras como desde las escrituras también la presencia de maría es tan importante bueno madre pues ahora que la gente también tenga preguntas invitaría a las personas a quien guste que pueda preguntarle a la madre algo de lo que ha expuesto que pueda también desde su experiencia desde su experiencia como enamorada de de jesús pero portadora del mensaje también guadalupano que nos lo pueda compartir y enriquecer muchísimas gracias quisiera ahora invitar al padre jorge que es un misionero peruano pero un peruano perdido en méxico perdido hallado en méxico jorge muchas gracias a ver dinos que hace un peruano misionero hablando ahora de las apariciones de la virgen de guadalupe pues yo creo que como peruano que soy bueno doy gracias a dios por mi origen por mi cultura por todo lo que tengo pero también tengo que agradecer a dios por haber conocido muy de cerca la experiencia de tratar de experimentar el amor de la virgen de guadalupe creo que para mí ha sido el mayor regalo social si yo le puedo decir a méxico que regalo me ha dado méxico a mí ha sido el regalo de tener una madre como la virgen de guadalupe creo que eso es lo más grande que yo he podido recibir y por eso creo que puedo hablar de la virgen de guadalupe y al mismo tiempo yo creo que pues también la misma iglesia la proclamó como emperatriz de américa reina de américa entonces como soy del continente americano creo que me siento parte de esta tradición tan hermosa de esta revelación de nuestra madre a su pueblo yo y aparte no solamente lo dijo la iglesia ella misma lo dijo la madre por ahí yo vi en sus escritos sobre todo lo que estaba presentando cuando después de haberle pedido a juan diego para que le construya un templo en aquel lugar le dice lo pide porque yo soy vuestra madre compasiva tuya y de todos los hombres no solamente dice de tinos y de todos los hombres que están en esta tierra y de los demás varias estirpes de hombres mis amadores los que me busquen los que confíen en mí entonces como yo confío en la virgen pues soy su hijo también entonces qué bonito pues que hoy hoy quisiera compartirme con ustedes pues todo este hecho guadalupe de toda esta experiencia misionera porque yo soy misionero también creo que es lo que lo que le puedo regalar lo que puedo compartir este pues a lo mejor desde ahí jorge si nos puedes compartir también es de tu experiencia misionera y bueno pues también a cargo de toda la familia misionera a la que también representas con tantos jóvenes adultos niños matrimonios misioneras misioneros matrimonios misioneros laicos con todo con todo ahora sí que con todo el pueblo de Dios como como María puede imprimir este sello misionero este sello evangelizador incluso desde tu propia experiencia lo que nos quieras compartir también yo por el tiempo solamente voy a compartir un aspecto que me parece muy importante que es la relación íntima con nuestra madre la virgen de hoy porque yo creo que a veces nos han enseñado solamente a rezar y está bien rezar porque creo que es parte también de nuestra de nuestra insincrasia de nuestra tradición religiosa y de lo que la virgen misma nos ha pedido que arrecemos pero también creo que tenemos que aprender a tratar de manera cariñosa afectiva con nuestra madre la virgen y lo porque lo digo yo cuando he leído este texto que por ahí creo que algunos están preguntando sobre este libro es un texto antiguo del que se llama es un escrito muy antiguo que donde se revelan las apariciones de la virgen de Guadalupe y algo que yo ya lo he leído muchas veces este libro y algo que me llama mucho la atención es la relación tan cariñosa y afectiva que tiene Juan Diego con la virgen de Guadalupe y la virgen de Guadalupe con Juan Diego una relación de trato muy afectiva y yo una cosa Adriana que quiero comentar también aquí yo no creo que ese escrito haya quedado nada más como un ejemplo para que veamos cómo se relacionó la virgen con Juan Diego yo creo que ese escrito ha quedado para que también nosotros como Juan Diego aprendamos a tratar con la virgen así de manera afectiva fíjense ya me decían algunos textos por ahí pero quiero repasar rápido algunos de esos textos cuando le dice cuando apenas se le aparece la virgen le dice Juan Diego por su parte le responde Juan Diego señora mía reina mía muchachita mía que yo que no anguste yo con pena tu rostro tu corazón y ya le dice con todo gusto iré a poner por obra tu aliento tu palabra de ninguna manera lo dejaré de hacer y así y un cariño con el que le dice Juan Diego a la virgen todas las palabras que le que le comparte y luego luego cuando ya le dice la virgen más adelante quien está hijito mío volverás aquí mañana para que lleves al obispo la señal que te he pedido y cada momento que que pasa el más pequeño de mis hijos a donde vas a donde te diriges y y yo veo como que ese ese trato de Juan Diego con la virgen mi jovencita hija mía la más pequeña niña mía ojalá que estés contento ¿cómo amaneciste? le pregunta ¿no? y yo digo de verdad que cuanto yo le cuando yo recién leí este texto por primera vez yo decía mamá enséñame a tratar así contigo porque es algo tan hermoso que a veces no lo hemos visto los otros de verdad yo una de las cosas que quiero compartir nada más y creo que esto es lo que me gustaría compartir también no solamente ya decirles traten con la virgen así sino que también desde una experiencia que yo viví cuando vine como como misionero a a México yo había venido aquí ya como misionero desde la fraternidad misionera y pues vine aquí a Guadalajara tenía un mes aquí pero llegó un momento que me llegó la crisis con muchos miedos temores ya tenía ganas de irme había pues no me acostumbraba tenía mucho frío yo soy de una zona de mucho calor en el Perú y luego después pues comida el chile y bueno y luego la vida fraterna me costaba mucho la relación con mis hermanos porque éramos de distintas culturas de distintos países y bueno a mí me salía el indio peruano también y bueno pues ahí era una una situación muy difícil llegó un momento que yo dije pues me voy de aquí me voy no soporto esto y creo que no no debo estar aquí y agarré que hice un día esperando en una mañana que se metan todos a la capilla yo tomé mi tomá hice que tomaba un café esperé nada más que todos entren en la capilla y en un momento que se que todos estaban adentro agarré mi mochilita y me salí a la calle dije me voy fue una locura la verdad porque yo yo después pensaba ¿cómo me voy a ir? después dije pues me iré a las esquinas de las calles a pedir dinero para acabar si alguien se compadece de mí y así conseguiré para irme pero la verdad era una locura empecé a caminar como ido por unas calles ahí de que apenas un mes no conocía mucho llegué a una plaza a un parque ahí y cuando miro hacia un costado veo una iglesia abierta y dije voy allí para pedirle perdón a Dios por esta locura que voy a hacer pero para pedirle perdón pero yo me voy y bueno después supe más adelante en ese momento no lo supe después supe que justamente la iglesia que entré era el santuario de la Virgen de Guadalupe como yo tenía un mes no la conocía y entonces o sea que te pasó como Juan Diego la Virgen te salió al encuentro me salió al encuentro bueno pues yo entro allí y cuando yo entro allí veo en el frontis en toda la parte circular adentro ya de la de la de la iglesia que decía una frase que nunca me voy a olvidar que decía no temas chiquito no estoy yo aquí acaso que soy tu madre mira ese momento yo me puse a llorar 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 ahí me puse de rodillas y por primera vez yo experimenté la voz de la mamá que me decía hijito mío no temas hijito yo estoy contigo yo soy tu madre ¿de qué tienes miedo? yo recuerdo que hablé con la Virgen y le decía sí mamá yo tengo mucho miedo tengo miedo a fracasar miedo de que esto no va a ser lo mío miedo a que un día deje todo esto miedo de que sea esto una hipocresía mía y la Virgen me cagó yo estoy contigo hijito yo estoy contigo yo sentí un abrazo de la Virgen ese día recuerdo que después que experimenté tanto consuelo yo me puse en manos de la Virgen mi vocación y todo lo que iba a decir y de allí me fui para me fui a confesar me acuerdo con el sacerdote me confesé y me regresé a mi congregación y entré a la comunidad y cuando llego a casa les digo yo ya me estaba yendo pero la Virgen de Guadalupe me regresó gracias a ti ha sido una experiencia en mi vida misionera creo que el trato con la Virgen es lo que me ha salvado mi vida mi vocación y todos los momentos de mi vida por eso aquí quiero invitar yo como misionero quiero invitarles a ustedes que me escuchan a tener ese trato afectivo cariñoso con la mamá hay que rezar claro que hay que rezar pero al mismo tiempo trata déjate abrazarte si ella misma lo dijo yo quiero que me construyan mi templo para que allí poder remediar sus males para escuchar todos sus sufrimientos allí para abrazarnos en nuestro dolor para escuchar nuestras penas y dejar que ella ya habla con ella trata con ella con ese cariño a mí me gusta como aquí México le rinde ese culto que estamos con la pena que el 12 de diciembre quizás no vamos a estar como todos los 12 de diciembre o las mañanitas en la noche del 11 de diciembre no vamos a estar pero creo que de corazón pues vamos a estar en nuestra casa hoy la Virgen de Guadalupe en estos días va a estar más de lleno pero en nuestras casas en nuestros hogares porque ahí vamos a vivir lo que ya el Papa ha puesto lo de la indulgencia plenaria y allí vamos a estar con nuestra madre yo les invito de verdad y qué bonito que yo y termino con esto también es que la Virgen se haya parecido a Juan Diego no se le apareció primero al obispo a los sacerdotes a los religiosos sino a un laico a un laico es decir la Virgen se acerca a las familias en medio del mundo en medio de tu realidad en medio de los ambientes y allí con tu sencillez no se necesita grandes cosas para ser misionero él se sentía nada él se sentía pequeño se sentía humilde y sin embargo allí allí se estremeció la Virgen pues qué regalo tan grande que Dios nos ha dado ¿no? pongo en manos de la Virgen este tiempo estos días y que nuestra madre nos ayude y nos enseñe también a pasar pues muchísimas gracias Jorge yo creo que muchos de nosotros nos sentimos identificados yo también en mi caso igual como matrimonio misionero me he sentido muchas veces identificada con esas palabras conviene que sean ustedes mis mensajeros y eso que ha dicho es muy importante muchas veces los laicos volteamos a ver a los sacerdotes o a las religiosas pensando que solamente es una responsabilidad de ustedes el llevar la palabra el evangelizar y sin embargo el que precisamente nuestra señora de Guadalupe haya escogido a un hombre sencillo y laico nos hace descubrir que todos todos somos misioneros que todos somos portadores de esperanza aunque estemos en nuestra casa y cuidando a nuestros hijos y cocinando y a lo mejor con enfermeros con personas mayores enfermas en casa allí somos misioneros y quisiera pues en este momento también invitar a los demás panelistas a que puedan abrir también sus cámaras y que en este momento miren este momento es un momento también para muchas familias muy difícil muy difícil sabemos que ahorita hay en varias casas pues personas que están viviendo un momento pues ayer precisamente hablaba con una persona que su esposo ha sido detectado con COVID y está en el hospital hoy mismo muy temprano otro otro familiar pues con una situación bastante difícil otra persona que de hecho incluso ahorita entre las personas que están escribiendo nos están pidiendo que este momento sea un momento de orar también por las necesidades de nuestras familias por las necesidades de no solamente nuestro México sino poder orar por los cinco continentes incluso me gustaría poder agradecer a cada uno de los lugares en los que pues se han ido conectando porque este es un momento que nos une incluso quisiera pues antes de las preguntas pedir que donde quiera que cada uno se encuentre después de haber escuchado a Jorge después de haber escuchado a Gerardo y a la madre Elba pudiéramos en este momento les parece si rezamos un ave maría todos juntos cada quien en donde se encuentre ya sea aquí mismo en México o tenemos mucha gente ahorita de Perú de todas partes en este momento incluso el Papa Francisco lo ha dicho no vayan a la Basílica porque mamá nuestra madre va a venir a nuestra casa entonces les parece si este momento antes de entrar a preguntas vamos a pues a ponernos todos en este momento como en ese contexto que estamos viendo de pandemia y comprometernos también que nosotros podemos ser portadores de esperanza Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén en este simple Ave María sabemos que nos unimos los cinco continentes y en torno a nuestra madre y también quisiera comentar que en Filipinas también no solamente sucede que la Virgen de Guadalupe es la que es emperatriz de América pero también de Filipinas y a mí que me ha tocado estar en Filipinas les podría decir que en una ocasión también estando en Manila en medio de una crisis existencial un poco fuerte lo primero que que me salió al encuentro fue la Virgen de Guadalupe en la Catedral de Manila en la Catedral de Manila hay una imagen grandísima de la Virgen de Guadalupe y los filipinos de hecho que están conectados ahora también son muy devotos de la Virgen de Guadalupe así es que pues estamos ahorita unidos en los cinco continentes ahí con una misma mamá entonces a ver vamos a preguntar una pregunta a cada uno entonces para que no se me pongan tan nerviosos pero es algo muy sencillo a ver empezaremos con Gerardo aquí Gerardo se dice que hubo bueno comenta una quinta aparición de la Virgen de Guadalupe por qué dice por qué no se habla mucho de ello existió una quinta aparición de la Virgen de Guadalupe muy bien sí pero realmente depende de cómo llevemos ahora sí que el conteo en el primer día Juan Diego se encuentra con esa señora dos veces el segundo día una vez ya son tres y el día doce se encuentra otra vez dos veces cuando ella sale a su encuentro y después de que regresa después de haber subido al cerro entonces ahí ya no nos dan la cuenta se asume esta cuarta aparición como una sola cuando ella le pide que suba al cerro y cuando regrese pero la quinta que se suele decir es aquella que realiza ella con Juan Bernardino la quinta aparición es la que sucede cuando ella le dice ten por seguro que tu tío ya está sano en ese momento ella se aparece con el tío le da la salud a Juan Bernardino y hay un templo en se mete en Tulpetlac así se llama el templo de la quinta aparición recordando se asume que también ahí estaba la casa de Juan Diego en Tulpetlac pero esta es la quinta aparición cuando ella da la salud a Juan Bernardino sería también significativo en este momento la quinta aparición cuando la da la salud al tío Juan Bernardino muy bien pues muchísimas gracias Gerardo porque yo creo que también el poder identificando todos estos detalles nos ayuda para entender ya luego te estaremos invitando en más ocasiones para que nos vayas dando pues también porque conocer a la Virgen en todos los detalles en su aspecto nos hace también dar mayor cimiento a nuestra fe madre Elba hay una pregunta me imagino que hay varios pues como yo verdad de exalumnos y también hermanos espirituales entonces la pregunta es de qué manera se va involucrando en la congregación a los exalumnos a los hermanos también en esos momentos de pandemia pero también cómo se les va involucrando pues entre los consagrados la familia extensa guadalupana en estos momentos cómo se hace este trabajo con ellos para involucrarles también en poder ser igual que ustedes pues portadores también ellos como laicos a sus profesores cómo lo hacen parece que hay un problema con el audio a ver no le escuchamos no sé a ver ahora ya está me lo habían apagado gracias hermano digo Adriana pues justo les participamos nuestro carisma hace rato les decía nuestro padre dice ustedes son el bien que quise hacer y pues todo el personal que colabora con nosotros en nuestros ministerios de educación de salud de misiones ¿verdad? todos los miembros de la familia guadalupana Plancartina se saben ese bien en la vida de la iglesia bajo la mirada de la Santísima Virgen de Guadalupe compartimos mucho con ellos pues el sabernos apóstoles somos apóstoles en medio de la iglesia desde este carisma teniendo a María Santísima de Guadalupe como alma como reina nos sentimos apóstoles como ella entonces pues pienso que compartirles esta espiritualidad este carisma el hacerlos manejamos mucho no están en un trabajo sí han estudiado una profesión se desempeña pero más bien son apóstoles son apóstoles en el campo de la salud son apóstoles en el campo de la educación son apóstoles en lugares de periferia porque gracias a Dios también la congregación tiene lugares de misión con nuestros hermanos migrantes ¿verdad? en las sierras en diferentes países que tenemos ¿verdad? y siempre pues no estamos solos estamos con laicos ¿verdad? laicos que nos ayudan a compartir y muchos exalumnos que gracias a Dios pues tienen una presencia pues aquí la presumo Adriana ¿verdad? que usted es nuestra exalumna y con el espíritu guadalupano blancartino bien puesto ¿verdad? esto es fruto de ese amor que usted tiene de ese sentirse apóstoles entonces nos sabemos que compartimos un tesoro un don del espíritu santo para la vida de la iglesia donde el alma y la reina es Santa María de Guadalupé y tenemos espacios muy concretos para ser buen samaritano para vivir esta pedagogía del amor y de la ternura que nuestros laicos se hacen este portavoces partícipes de todo esto ¿verdad? solas no pudiéramos nada no pudiéramos nada valoramos reconocemos el trabajo de todos nuestros laicos y lo agradecemos de hecho somos testigos de eso también pues también desde la editorial progreso el trabajo tan hermoso que se está haciendo en equipo y todos los proyectos y bueno también agradecer a las hermanas que se han conectado y también un mensaje que ahí le mandan como agradecimiento por parte del salvador una de las comunidades en el salvador que hablan como los niños se han puesto a rezar el rosario para dar ánimo a sus compañeritos que algunos de ellos tienen familiares enfermos y como ha sido el rosario lo que los ha sostenido en muchos momentos rezándolo junto con sus profesores y con sus padres de familia entonces también estos detalles de poder ir haciendo entre nosotros esta transmisión de la fe y de la esperanza para nuestros niños para nuestros jóvenes y bueno cada uno como apóstol desde el área en la que se encuentra o sea en este tiempo de pandemia hay unos testimonios maravillosos de la vida de familia que desde ahí desde el confinamiento con un corazón abierto muy conscientes del sufrimiento de la humanidad con su oración con su solidaridad verdad con su ayuda a un material se ha podido ayudar a familias muy necesitadas de circunstancias muy especiales ahí hemos tenido la oportunidad de participar y también pues tenemos el ministerio de salud este invaluable el trabajo de nuestras hermanas de todo el personal de salud expuesto verdad a esta enfermedad y manteniéndose verdad y al pie del cañón sosteniendo a nuestros hermanos entonces es un testimonio de caridad increíble que uno pues se queda verdad anonadada por esta gracia que es la vida de Dios verdad en estas almas niños jóvenes adolescentes adultos lo agradecemos a Dios claro y que también el papá Francisco lo ha valorado mucho como esos gestos de esperanza en medio del dolor tantas tantas manifestaciones de solidaridad que se han dado en estos tiempos de pandemia nos hablan también de la presencia de Dios en medio de los signos de los tiempos y de la historia y Jorge Padre Jorge hay como una una pregunta porque dicen que quisiera saber cómo aclarar una confusión porque a veces también se habla de las diferentes maneras en las que se denomina que dice está nuestra señora de Fátima nuestra señora de Lourdes nuestra madre o sea como las diferentes advocaciones como dice cómo explicar esto es como una confusión si nos pudieras sintetizar en unas palabritas pues la madre nuestra madre es tan hermosa como nuestro Dios también y ella se presenta de acuerdo a la cultura a la a la realidad en la que cada uno vive si somos si por ejemplo en México cómo se presentó justamente en esa realidad un color mestizo porque porque justamente ahí quería integrar tanto a la cultura de los indígenas de aquel tiempo y también a los ya hizo una fusión de culturas vamos a otra parte vamos a por decir algo allí donde es en Portugal por ejemplo ahí está la virgen de Fátima y allí sale con un rostro blanco ella con piel blanca ¿por qué? porque es la cultura europea y desde allí se manifiesta desde ese rostro pero no nos preocupemos Dios o la virgen se manifiesta de acuerdo a los rostros que nosotros necesitamos para poder acceder a la fe de manera muy cercana el día que padecemos de todo esto no se preocupen que las vírgenes no se van a pelear va a ser una sola virgen una sola madre y a ella con ella nos abrazaremos y nos encantaremos y ahí será también Caracas muy bien pues muchas gracias yo creo que esto nos da tema después porque ya invitaremos después a cada uno porque luego tenemos algunos temas pendientes que también queríamos hablar de la pedagogía esto que hablaban ahorita como María también se hace una con cada una de las culturas pero bueno ya tendremos más oportunidades empezando el año y también pues invitar a las personas a que podamos pues fortalecernos que este momento tan doloroso y que hemos vivido en tantas familias como una sacuida muy fuerte que no perdamos de vista también el poder acudir a los sacramentos que podamos buscar de hecho incluso una manera de favorecer mira también bueno quisiera también compartir ¿no? hay lecturas que son propias del misal ya del 2021 quisiéramos también invitar a las personas a que pudieran incrementar esa vida espiritual participar lo más posible en la eucaristía saber que son medios pero que de otra manera es no solamente llegar a veces a la misa sin saber nada de lo que va a tratar sino poder preparar incluso a nuestros propios niños porque es la manera en la que podemos ir educando y formando entonces bueno de hecho casi quien lo quiera adquirir bueno y luego les van a poner pero está ahora que sí ya estamos por empezar el año que estaría si es solo un ejemplar 43 pesos pero si son más de 50 ejemplares entonces sería en 17 pesos o sea que realmente hasta nos conviene porque y bueno se los explico también a veces como mamá a veces cuando uno a los niños les quiere como favoreciendo el gusto por aprender a vivir los sacramentos también conviene pues favorecer un momento como familia de prepararnos y de preparar el corazón y creo que esto que hemos compartido hoy nos lleva a una riqueza a mí me gustaría escuchar a cada uno antes de terminar este momento con qué se quedan después de lo que hemos compartido ahorita el regalo de estar precisamente hoy un 9 de diciembre del 2021 o sea precisamente hoy 489 años del aniversario de la primera aparición con qué nos quedamos con qué les gustaría que la gente que les ha escuchado también se quede alguna manera en la que ustedes nos invitarían también a todos nosotros a vivir este día y a preparar el corazón para vivir el día 12 de diciembre pues empezamos con las mujeres ¿le parece? madre vamos a empezar gracias con mucho gusto pues yo me quedo y los invito verdad que nos quedemos con lo que ya les compartí en la exposición tener a la Santísima Virgen como madre en esa confianza y con ella un sí a la vida verdad el verdadero Dios por quien se vive nos acompaña no nos sentamos derrumbado no nos sentamos en muerte estamos muchos hermanos desgraciadamente pues han han perdido la vida han perdido ser querido pero hoy estamos aquí entonces los que estamos aquí sí a la vida sí al amor teniendo a Jesús como centro ¿verdad? sí a una esperanza activa haciéndonos partícipes cada uno la parte que nos toca hacer hacerla con humildad con sencillez con optimismo y pues sí a esa confianza ¿verdad? tener a la Santísima Virgen como madre como reina de nuestra vida de nuestra consagración de nuestras familias y quiero compartirles un último pensamiento de nuestro padre que dice José Antonio Plancartil la Bastida venerable dice tendremos cruces pero existirá la congregación mientras María sea nuestra madre y seamos fieles a su servicio imitadores de sus virtudes entonces tendremos cruces a nivel personal a nivel familiar ahorita en nuestra patria en el mundo en nuestro continente habrá hay cruz hay sufrimiento pero si tenemos a María como madre como reina no pereceremos estaremos con ella triunfaremos con ella esa es la invitación ese es el mensaje no estamos huérfanos tenemos una madre que alienta nuestra esperanza nuestro amor nuestra fe nuestro actuar en la vida de la iglesia y de la sociedad gracias sin más gracias madre Elma Guadalupe nos quedamos con un mensaje que toca profundamente nuestras vidas no solamente la mente sino profundamente el corazón gracias Gerardo como profesor de la UPAE entre tanto joven que tienes ahí en las manos pues que también es un testimonio muy grande tu trabajo en medio de un ambiente universitario ¿con qué nos dejas Gerardo? ¿con qué nos invitas? bueno dos cosas la primera es con la que quise finalizar somos constructores de una nueva civilización tenemos mucho que hacer tenemos una gran responsabilidad y en ese sentido nos toca también empezar por nosotros mismos y después ir construyendo una civilización como lo han dicho los papas del amor pero también quisiera quedarme con esa relación de hijo madre con Nuestra Señora y que cuento rápidamente una anécdota me la hizo sentir muy profundamente cuando una vez fui a la basílica y estaba llenísima me fui al fondo y de pie dije aquí voy a escuchar misa entonces un hombre grande fuerte se puso enfrente de mí y dije ya no voy a poder ver nada estaba un poco yo de malas pero él iba con un niño pequeño se pone al niño en sus hombros niño como de dos años y medio tres y le dice mire mi hijo ahí está nuestra madrecita la alcanza de él y el niño decía siapa mire ella es la que nos cuida siapa y con eso me ganó y dije quédense ahí quédense ese es el gran el gran convencimiento de nosotros de nuestro pueblo de que ella es nuestra madre ella es la que nos cuida ella es la que nos protege mire mi hijo le decía a su niño entonces bueno es lo que me queda muchas gracias gracias Gerardo pues sí que nos dejas sí que ella es la que nos cuida Jorge desde tu ser pues sacerdote misionero a qué como con qué te quedas incluso a qué nos invitas también en esa dimensión misionera de la que y ahora con la calidez con María que nos hablabas mira Adriana nuestro fundador nos decía siempre una frase que me llamó mucho la atención que el fundador de nuestra comunidad Berbundey Jaime Bonet nos decía sin María se vive una orfandad imposible de superar yo de verdad querida familia que me estás escuchando toma María como madre y verás que no vas a tener ninguna orfandad yo vivo muchos años lejos de mi casa de mi mamá de mi familia de mis hermanos de carne y sangre pero no experimento la orfandad ¿saben por qué? porque tengo una madre que me acompaña que me ama que me habla yo quiero invitarles a que con María realmente podamos experimentar el gozo de ser verdaderos hijos de Dios y que podamos tener esa relación afectiva íntima y cariñosa con nuestra querida madre la Virgen de Guadalco eso es pues muchísimas gracias Jorge y me sumo porque pues también compartimos al mismo fundador en la misma comunidad y también quisiera desde ahí poder decir la urgencia de llegar a todos y a mí con eso me gustaría quedarme en María encontramos a una mujer que quiere llegar a todos sus hijos sea como sea y que no quiere dar a nadie por perdido que ella quiere y que tiene una urgencia por llegar a todos sus hijos aún en el último rincón en el que se encuentren entonces a mí también me gustaría terminar este momento dándonos cuenta que tenemos que ser más atrevidos que tenemos que ser más arriesgados que tenemos que ser más lanzados que no nos dé miedo expresar nuestro amor también a nuestra madre y poderlo vivir en los ambientes en los que nos encontremos ya sea en el hogar en el hospital en la escuela en el trabajo donde nos encontramos siempre pues lo que hemos hecho ahorita no es gran cosa pero sin embargo el poder compartir la esperanza el poder ser en medio de un momento tan doloroso como el que vive en nuestro mundo simplemente pues unos a otros poder decir hermanos vamos juntos ayudémonos lo que hemos hecho hoy démonos la mano no está buscando cada quien para sí mismo ni siquiera para su propia congregación ni siquiera para su propio instituto sino como hermanos hijos de una misma mamá independientemente de la nacionalidad que tengamos independientemente de la edad o de si somos consagrados o laicos somos todos hijos de ella entonces me gustaría terminar este momento pues también vamos a poner un video que nos ha compartido a la madre Elba como un regalito del día 9 de diciembre es un video de una canción que precisamente una de las hermanas que Sandra Luz la hermana Sandra Luz Navarro ha pasado por la enfermedad del COVID y como en medio de su enfermedad ella esa oración y ese momento lo ha vivido en las manos pues así de la Santísima Virgen de Guadalupe y también antes de poner el video me gustaría agradecer parece que no pero miren detrás de esto hay mucha gente y quisiera agradecer a María que fue la que inició verdad aún en medio de esto ahora sí que es un encuentro de diferentes culturas y de diferentes nacionalidades pero también detrás hay todo un equipo me gustaría agradecer de verdad también a la hermana Margarita Cortés que ha estado detrás de esto gestándolo juntas también al equipo que está aquí a Ana Luisa que aunque no la vean ahí está detrás a Claudio a Beatriz Miranda y bueno pues a todo el equipo quiero de verdad agradecer muchísimo que bueno pues aquí estamos y que en medio de este momento terminemos con esta canción haciendo una acción de gracias a nuestra madre por tanto amor recibido pues muchísimas gracias para cada uno donde quiera que se encuentra gracias por esta oportunidad gracias Jorge gracias Madre Elba gracias Gerardo gracias por su tiempo por todo el tiempo invertido detrás de esto y bueno pues sabemos que esto la paga es mucha porque es la generosidad de saber poder llegar a través de lo que cada uno de ustedes nos ha compartido la riqueza de ver también a María en rostros de carne y sangre que han sido ustedes en este momento esa expresión de su amor que nos quiere manifestar a través de lo que cada uno nos ha compartido muchísimas gracias y bueno pues buenas noches los dejamos con este video bueno bueno la más pequeña la más pequeña nada te asusta nada te asusta nada te asusta nada te rica nada tuve tu corazón no te haces esa enfermedad una otra enfermedad no estoy yo aquí que soy tu madre soy tu esperanza salva con mis sombras mi relación mi esperanza fortaleza salva con mis sombras 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 eres mi hija y te sostengo Soy testigo de tus lágrimas De tus huevos, tus afanes De tus dudas, tus tristezas Tu alegría y tu vocación Eres mi hija y yo te amo Yo seré siempre tu madre Y en mi seno hallará siempre La virtud y el consuelo Yo te muestro el verdadero Dios Por quien se vive Yo soy tu casa Yo soy tu casa Yo soy tu casa Y en mi seno hallará siempre Mi presencia mantiene Y en mi seno hallará siempre Y te hablo con la lengua Del amor Pues muchísimas gracias Bellísimo video Y bueno pues ahí seguimos en contacto Y también les invitamos a que nos puedan ver Este video quedará grabado En el Facebook Que es Alégrate Con el Real Progreso Grupo del Vives Entonces ahí lo pueden encontrar Y ahí también subiremos este video Para que quien guste Lo pueda volver a ver Para poderlo disfrutar Y nuevamente pues muchísimas gracias A todos los que han estado Ahí estaremos Muy unidos Orando unos por otros Para que sea ella Realmente la esperanza En medio de este momento Tan difícil Que cada uno Donde quiera que se encuentre Está viviendo Un abrazo muy fuerte Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias 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 por todo Gracias 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 por ver el video.